Y el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, confirmó que en estos próximos días Nuevo León va a recibir más elementos militares, los cuales van a coadyuvar en las tareas de vigilancia y también seguridad, tal como lo dispuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros en Nuevo León, al igual que otros estados, recibiremos un número más de elementos que el general y yo platicaremos para ir viendo evidentemente la distribución, cómo viene, cómo está, cómo está la indicación. Gracias.